Otra vez las líneas eléctricas en la colonia Jardín 20 de noviembre, Ciudad Madero. Otra vez con daño, se cayó una línea desde las... desde la mañana, 10 de la mañana. Y pues andan restableciendo algunas cosas ahí. Pero vemos que hay muchas fallas en la cuestión eléctrica. Ahí le pedimos a la CFE que ponga atención aquí en esta colonia 20 de noviembre, Ciudad Madero, Tamaulipas. Gracias.